¡Tachán! Ya pasó, ya pasó el segundito. Así que vamos, vamos. Adelante. Ya sabía que las barritas de cera le no iban a caer, pero lo importante era grabar las vistas. ¡Tachán! ¡Ay! Me fue la mano. Hace fresquito, ¿eh? No frío, pero fresquito. Hay un pequeño lago aquí. Ya sabía que hay bonito sitio para parar. Esa nube es de ahí abajo. Igual nos duchamos, ¿eh? Tengo un coche aquí atrás, que ya me está presionando. Vamos a ver si encontramos un huequito para dejar de pasar. ¿Qué pasaría ahora? Dale, 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 dale. Nada, no se atreve. Y ese hueco que teníamos por andar mirando el espejo... ...lo no me entraba. Si empieza a llover, paro la grabación porque supongo que se cojara la cámara. Acordar en la caja. ¡Gracias! 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 Ya empieza a ver la montaña de la zona de Villasana y todo eso. Ya vamos acercándonos a la zona más o menos conocida. No muy detalladamente, pero ya es otra cosa. La carretera ya te la conoces. Aunque no sepas qué pueblo viene antes o después, pero ya la carretera te la conoces. Uno que nos deja buquillo, que se va al parador y nosotros continuamos con el de detrás ahí. Diciéndonos, estamos aquí, queremos pasar. Diciéndonos, estamos aquí, queremos pasar. A velocidad de bicicleta, pero no va a buen ritmo, a un ritmo acorde con la carretera. Bueno, llegamos un poquito, vamos a ver. Agüera. Parece que el fresquete se intensifica, eh. No llevo la pantalla bajada porque supongo que el audio se escuchará un poco mejor así, al tener la cámara por fuera y no tener micrófono. Se nota el airecito que se entra en esta pequeña retija que queda de la pantalla, en la parte de abajo, se nota, se nota. A velocidad de bicicleta. No sé si era por ahí. Yo creo que acortamos por aquí. Panadería de Bertelo. Vamos a... Ah, vale, bueno. Salimos al mismo lado, ahora ya me sitúo. Ya sé dónde estamos, vengo. Apenas he mirado el cartel, pero ya me hago una idea mental. Y ya sabéis que mi GPS particular de mi cerebelo no falla, eh. Acabaremos en Málaga. Vamos a meter por aquí. Burgos más más, eh. Venga, por esta. Una carretera autonómica. A ver... ¡Bercero! Para una vez se ha equivocado mi GPS. Anda que era complicado, eh. Aceptar en una rotonda. Aceptar en una rotonda. Aceptar en una rotonda. Que bien, huele aquí también. Me encantan los olores de pueblo. de la leña y eso, y del humo hasta de las vacas, ¿eh? a veces es es bonito viviendo todo el año en la ciudad se agradece, fíjate lo que te digo ni un alma pues adelante está súper tranquila la carretera ya estamos en el cabrio un rato para bajar radar, radar, radar ahora que podemos correr un poquito con la duquecita nos cortan el rollo que bien 90 por aquí hasta la 20 se pasa si no me equivoco está señalizado, está un poquito más abajo y bien visible no dirá esa caja es señalizado está pero vamos, que se le vea la leña aplausos otro, otro pompi, otro motorista saludito, no puede faltar y bueno, tiene que haber de todo aplausos aplausos y bueno, hacemos una pequeña pausa y bueno, hacemos una pequeña pausa no me canso de ver las montañas me encanta venga, para que no se se vea muy largo vamos a cortar aquí no sé si estaba la iglesia esa en el montecito creo que era aquí pasando esto según la pasemos parece que salirse al monte para no pillarlo cuando pasemos por la iglesita esta que estaba aquí en el monte si no me equivoco bajando esto aquí está el pobrecillo va por aquí arriba a la derecha no hay baches bivanco de mena vamos a hacer una pausa en bivanco de mena y luego un poco más tarde mira, don motorista vamos a al final me extiendo a ver si te escoge pues venga te lo voy a ir sin hacer el ojo la siguiente conexión os lo cuente ¡Hasta ahora!